Comienza la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo en el IFEDI de Ciudad Real. Una feria transversal, familiar y didáctica en la que se pueden encontrar estan tecnológicos, textiles y equipamiento, productos gastronómicos y diferentes exposiciones artísticas y culturales. Un fin de semana para poner en valor este sector tan importante tanto para la región como para España. La caza, el turismo rural, ancla la población a nuestros pueblos y aquellos que queremos seguir estando en esa España vaciada, que queremos seguir viviendo y que queremos seguir teniendo un puesto de trabajo allí, para nosotros es importantísimo la Feria de la Caza, para nosotros es importantísimo el que la gente conozca y sepa cuáles son nuestras tradiciones. En el acto de inauguración estuvieron presentes diferentes representantes de la sociedad y política en general. Consideramos que la caza puede ser un buen motor para un objetivo fundamental que tenemos en la corporación, que tiene la región, que se tiene en toda España y es el de la fijación de población al medio rural y por tanto evitar la despoblación de nuestros territorios. Ciudad Real, como ciudad de una provincia fundamental para el desarrollo de la actividad cinegética, se siente hoy muy orgullosa de ser anfitriona de tantísima gente que va a pasar por Fercatur. Una caza que forma parte del medio rural y que queremos que siga siendo parte de ella. Y por qué no decirlo también, una pesca. Caza y pesca van juntas de la mano y son parte del stand de Castilla-La Mancha. Además, Fercatur acogerá actividades fuera de la feria como el tiro con arco, el concurso de pesca o la observación de animales nocturnos en la atalaya. Tres días para conocer en profundidad el mundo del campo y reivindicar así el entorno rural de nuestra tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!